Algo tuvo que ver las circunstancias. ¿Le gustaría a usted que hubiera en un futuro un referéndum en España sobre monarquía o república? Si se planteara como el principal tema nacional, yo es que pienso que hasta el rey diría que yo estoy aquí porque los españoles quieren. Si los españoles no quieren y eso se mide de una manera exacta, pues sería el primero que no quiere estar en contra de la voluntad de los españoles. Y en ese sentido, pues yo creo que hoy no es el principal problema. Creo además que hace muy bien su función como jefe de Estado y por tanto la eventualidad de que se pase a consulta no me la planteo. ¿Usted tiene claro que defendería monarquía o república? Si se plantease, yo hoy apoyaría la jefatura del Estado del rey Felipe, aunque no podría decir que me siento monárquico porque fíjese, eso de heredar la jefatura del Estado es una cosa antigua. Déjenme.